arregló su permanencia en Cristal hasta el 2009. Si la San Martín tiene más o menos puntos, no es problema de Cristal. Ellos se enfrentan al puntero. Según el informe del partido, según el informe del árbitro, según lo que dice la tabla, tiene cuatro puntos sobre nosotros. Así de simple. Si perdemos, lógicamente nos alejamos mucho de la San Martín. Si ganamos, estamos ahí. Si empatamos, todavía hay mucho pan por rebanar. En la Florida prefiere mantenerse al margen de la polémica San Martín es por Ancash. En teoría, sí podríamos presentar un reclamo, pero yo creo que ya nosotros lo que tenemos que hacer contra San Martín es jugar el día miércoles en nuestro partido. Si ellos han cometido alguna falta y las leyes de la federación les tienen que quitar los puntos, bueno, no te voy a mentir que para nosotros sería bueno, pero no pensamos tanto en ello. Oblitas confirmó un añejo interés de Alianza por tenerlo y afirmó que se quede en la Florida hasta fines del 2009. Voy a cerrar mi carrera acá en el Sporting Cristal y me gustaría terminar siendo directivo del Sporting Cristal. Marcos Delgado y Gianfranco Espejo suplirán a los suspendidos Ramos y Razotti.